Es decir que los niños de Baix Armagnac percibieron a encontrar el país bigurado. El Gaius, todo el mundo sabe lo que es, pero el Papá Gaius, aquí, ¿cómo hay? Un subgrupe de rock, un son que petó, y una lengua utzitana que reclantó con una música diferente. Un subgrupe de rock, un subgrupe de bigurado. La idea es que se mezclan este estilo de música y la lengua gascuna, la lengua bigurdana de Occitania, que es la lengua del país, todo simplemente. Nos autos que querían jugar en todo el mundo, así que la lengua, aquella lengua que yo clavo. Dos años que los cuatro amigos del Papá Gaius mandaron sus camisas de bigur. Dos años sus empúes y el tanto de creación para el primer disco previsto en marzo, trozos de vidas murres del canto foto del país para una canción de rock popular tan cutitana. No es una lengua que hemos practicado enormemente, pero con la lengua de Silvén nos ha relancado el truco. Se maría súper bien con la música que hemos hecho, el rock'n'roll, el rock alternativo, todas esas influencias. El Papá Gaius que empezó a descargarse al mundo que no hay ningún problema respecto a la cultura, dice todo simplemente que hay la mejor cultura, hay que tener una gran cultura, que hay que tener un buen 15 días, hay que tener un buen íntegro, hay que tener un mundo que cambia. El Papá Gaius que hay un personaje, y es si de un ojo de cap, y que hay un personaje que se borra todo el cuerpo, la sapiencia y la julia. La julia de una música, la sapiencia de una palabra, la designación que torna el lenguador que en el principio de cada canción. Vos hombres o de fernos, desconocidos, que montan a aquelas un lempón que se llama El Papá Gaius, aquella oseta de muets al encop saje folle que espilla el mundo. El Papá Gaius lo turnará se encuentra justamente a este ser su lempón a vic de vigor de mancapaz, entonces. Hay tal sacaba que el edición o citano, aproveitando por vos desejar a todas las buenas festas de Nadal, bueno, será datútes y a ti sate que ve.